Ha sido un episodio, ha sido un tiempo en el cual pues cuando se llega a ese término de caer enfermo en cama pues son momentos más difíciles que en la vida se presenta porque no sabemos cuán grande puede ser la enfermedad en la cual uno pues ha caído en el momento, porque estando en cama se complican más las condiciones tanto como por el movimiento de uno mismo y de la familia en la que uno convive. Y pues ha sido muy doloroso digo yo en el aspecto de que pues físicamente el cuerpo se deteriora dependiendo de cómo pues uno vaya a estar preparado con la misma fuerza. ¿En algún momento pensó usted que había llegado su hora? Sí, porque en el momento en el que yo pensé eso pues era en el momento que peor estaba pasando por los dolores, por las contracciones que el cuerpo sufre, en el momento en el que uno está pasando momentos más difíciles en que uno también se pone a pensar de que ya son los últimos suspiros el último aire que uno está respirando pues pero gracias a Dios y por la misericordia de él pues todavía me alcanzó que me volvió a restablecer la vida y me dio la fuerza para poder ponerme de pie. Ahora don Daniel, perdón don Daniel tengo entendido que usted cuando enfrentó esta situación de salud estaba solo porque su esposa falleció no hace mucho. Sí, así es. Ella el 10 de agosto cumple cuatro meses de haber padecido y fueron unos momentos en los que yo me quedé pues no solo en el aspecto de no tener familias y parientes ni amigos ¿verdad? sino que me sentí con ese vacío pues en el cual a veces uno no quisiera pasar pero la vida determina de que cuando una persona tiene que llegar hasta ese momento pues hasta ese momento llega y fue en lo que pasó mi esposa de que de repente pues enfermó gravemente fue hospitalizada y tuve que aceptar en la realidad de la vida que así tiene que ser entonces yo pensé que en los momentos esos también yo pensaba de que era determinante pero gracias a Dios pues me pude levantar gracias a él y a todos los amigos que me daban palabras de aliento a que siguiera adelante y que un día me tenía que levantar otra vez y que nos íbamos a volver a ver así es que gracias a todos ellos y a ustedes pues me perdonar pues yo les doy gracias porque que sí cuento con amistades bien importantes y en el momento bien oportuno que uno lo necesita Tengo entendido que su esposa falleció un viernes santo Sí, y a partir de la enfermedad pues se me complicó un año antes que ya pues llamémoslo así un calvario, un momento difícil en el cual pues se tenía que esperar si se alentaba o le o le acontecía pues lo que pasó, la que no se aconteció ahí está de que por favor a nosotros hemos quedado solos digo yo en el aspecto de que hace falta ese mismo miembro de la familia y pues a seguir adelante Me imagino que cuando estaba usted grave, complicado de salud pensando que también había llegado su hora de abandonar este mundo pues extrañó mucho a su esposa Así es, así es, son los momentos en los que uno pues se le viene todo al pensamiento en que allí uno tiene que aceptar la decisión pues si uno pues también tiene que partir pues tiene que aceptar que un día nos va a tocar lo mismo y nos va a pasar lo mismo y vamos a pasar por el mismo proceso en el cual pues no todos quisiéramos ir pero obligadamente si tenemos que pasar por ese momento en que usted recibió la noticia le llamaron del hospital, como fue cuando tiene que enterarse lo de su esposa Sí, ella estaba hospitalizada, tenía 15 días de estar ingresada pues yo me encontraba en la casa preparando cena a eso de las 7 de la noche cuando recibí la llamada de emergencia allá en el seguro social pues en el cual yo tuve que presentarme con mis documentos correspondientes en el cual cuando yo ingresé al hospital pues solo se me otorgaron 10 minutos de visita de emergencia cuando yo entré a la sala de donde ella estaba ingresada pues lo que nomás pudimos hacer pues fue orar 5 minutos con una hermana de ella, con la cuñada y pues de repente cuando nosotros abandonamos las instalaciones del instituto pues una doctora pues se nos acercó y nos dijo que nos regresáramos porque ella había sido dando la vuelta a nosotros, había fallecido O sea usted la vio viva todavía Sí, así es, así es, fueron segundos ya, fueron segundos en los cuales pues supuestamente como entre nosotros los humanos decimos pues quizás quería despedirse de nosotros o era el último momento ¿Lograron hablarse o ella ya no hablaba? Yo, este, yo sí le hablé a ella, yo sí le hablé a ella pero ella, a mí ya no me correspondió con voz de responderme algo sino con un movimiento, con la cabeza me, pues yo digo que me quiso dar a entender muchas cosas en las cuales... O la mirada En la mirada y con el movimiento que ella miró, pues supuestamente me estaba diciendo Adiós Hasta ahí llegaba, así es, cuando nosotros pues supimos la noticia que ella había fallecido pues sí fue, fue en el momento más difícil porque por los pensamientos tanto como de la familia de ella y la familia, este, tuvimos que reconocer de que nos había sucedido, nos había acontecido ese momento y era cosa de ir viendo cómo se iba a salir adelante ¿Usted recuerda qué palabras le dijo a ella en esa última visita? Sí, solamente después de orar, solamente le dije yo, pues, hija le dije yo no queda de otra le dije yo que aquí, si la voluntad de Dios es que usted se levante pues usted va a vivir, pero si no le dije, usted sabe que es lo que Dios tiene preparado tanto como para usted como para mí y ya ella ya solo me hizo el movimiento con la cabeza de que, de que ya estaba terminado ya había llegado a su término, a su ciclo de vida que tenía que, que llegar y ya eso era de, para poder nosotros tanto como ella ella ya supuestamente ya no iba a sentir pero yo sí, porque yo todavía me quedaba en el, en el mundo en el cual pues así como ahorita nos encontramos, tenemos que luchar, tenemos que batallar y tenemos que salir adelante con la ayuda primeramente de Dios y de las amistades, de los amigos, de los vecinos y que todavía pues nosotros contamos con, con buenas amistades Hablando de amigos, hablando de amistades Dinita Viera, la dama de las buenas noticias ¿Tiene algo para, para usted? Dinita Viera, aquí está Dinita Viera, la niña Dina Gracias a los esposos maravillosos de Australia Vaya, gracias ¿Les quiere decir unas palabras? Sí, en agradecimiento pues a los esposos maravillosos pues este, aún no conociéndolos yo personalmente pero a través de un mensaje o a través de un video pues yo les doy las gracias y pues es un momento en el cual pues así como les he comentado y les he dicho las palabras pues con amigos, amigos, vecinos y todo pues todavía nosotros contamos en esta vida con corazones dispuestos para poder brindar una ayuda y aún en el momento crítico o no pues sí, siempre, aunque por la distancia y todo eso pues este, sí se, sí se recibe esa ayuda y yo les doy las gracias pues aún así como les repito no los conozco personalmente pero a través del mensaje pues yo les doy gracias Muchas gracias don Daniel, gracias Dinita Viera Saludos, bendiciones para todos Nosotros con las imágenes del volcán de San Salvador nos vamos despidiendo regresamos en breve Con más, saludos, bendiciones para todos hasta pronto Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.